La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Antes de entrar de lleno al estudio del profeta Oshea Quiero decir que Elohim Yahweh pide a los profetas cosas literales Cosas literales, es decir, cosas objetivas Cosas que tenían que cumplir en su propia vida Para que ellos entendieran el mensaje que estaban dando al pueblo En este caso, Oshea a la casa de Israel Y aparte de pedir cosas literales Pide cosas no comunes Ahora cualquier persona en el mundo se dice profeta Pero vamos a ver entre algo quién es un verdadero profeta Los profetas pasan muchísimas pruebas Muchísimas pruebas, muchas pruebas Y el Eterno prueba al profeta Para ver si es capaz de ser el medio de anunciar a su pueblo Lo que él quiere, es decir, lo que Yahweh quiere Entonces, tomando en cuenta que pide cosas literales Es decir, cosas que debía de cumplir el profeta Y cosas no comunes Voy a hacer un paréntesis aquí Antes de que entremos de lleno Al estudio del profeta Oshea Para que tú te des cuenta De que A los profetas, valga la redundancia Les pide cosas no comunes En el caso de Isayahu O Isaías Él tuvo que andar desnudo y descalzo Durante tres años Desnudo y descalzo durante tres años Entonces vamos Antes del libro de Oshea Vamos a Isaías Capítulo 20 Y el verso 3 Vamos a buscarlo todos rápido Quiero que lo tengan todos Y vas a ver como No cualquiera se puede decir profeta Ahora cualquiera se dice profeta en el mundo Más en el ámbito cristiano Pero es muy diferente Los profetas ahora quieren llegar a hoteles de cinco estrellas Quieren que les den una ofrenda muy 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 alta en dinero Ese no es un profeta Ese es un payaso del diablo Ese no es un profeta Vamos a ver entonces que el profeta Isayas ¿Quién tiene Isayas? Isayahu 23 Y dijo Yahweh De la manera que anduvo mi siervo Isayahu Desnudo y descalzo Tres años Por señal y pronóstico Sobre Nitraín Sobre Egipto Y sobre Etiopía Y ya después sigue ministrando acá El Eterno Cómo o por qué Mandó a El profeta Isayahu Andar desnudo y descalzo Ahora Quiero hacer una aclaración No anduvo totalmente desnudo Es decir Voy a ser franco Claro aquí pues Enseñando sus genitales No pero Andaba sin ropa Y andaba descalzo Ahora Esta lección Fue para el pueblo de Israel Era para demostrar Cómo tratarían las fuerzas Victoriosas Asirias A los egipcios Y a los etíopes Entonces cómo tratarían Las fuerzas Victoriosas Asirias A los egipcios Y a los etíopes Cuando estos Cayeron O sea Egipto Y Etiopía Cuando cayeron Las manos Asirias Entonces así Los yejudíos Y traelitas Temerían Y se avergonzarían Me estoy refiriendo A Judá Que pensaban Que una alianza Una alianza Con esas naciones Les ayudaría Por lo tanto Judá Solo debía De confiar En Yahweh En Yahweh Para su protección En lugar de hacer Una alianza Con extranjeros Que ellos Querían formar Así es de que Nosotros Acá en la Queguila Gozo y paz En la congresión Gozo y paz Tenemos mucho cuidado Y no nos hemos aliado Con nadie Y menos con el diablo Y menos con cabalistas Tenemos que estar En comunión Con Yahweh Nada más Necesitamos la protección De Yahshua Amén Ahora si nosotros Leemos Leemos Perdón El verso 4 Dice Así llevará El rey de Asir Y a los cautivos De Egipto Y los deportados De Etiopía A jóvenes Y ancianos Desnudos Y descansos Y descubiertas Las nalgas Para vergüenza De Egipto Y se turbarán Y avergonzarán De Etiopía Su esperanza Y de Egipto Su gloria Te darás cuenta Es que ellos querían Formar alianza Con estos pueblos Y dirá En aquel día El morador De esta costa Mirá Que tal fue Nuestra esperanza Donde nos acogimos Por socorro Para ser libres De la presencia Del rey de Asiria Y como escaparemos Nosotros Entonces tu necesitas Totalmente La protección Y yo necesito La protección De Yahweh No De alianzas No de alianzas Para los hermanos Para los ajín Que estudian Torah Sin quitarle Y sin agregarle Nada Que no se Que no se basan En costumbres Rabínicas Que no guardan Kabbalah Entonces somos Hermanos Y no hay ningún Problema Porque cumplimos Lo que marca El eterno Yahweh Así es de que Isaia Como profeta Tuvo que andar Desnudo y descalzo Tres años ¿Acaso Algunos de los profetas Ahora Que se dicen profetas Hacen todo eso? Quieren toda la comodidad Del mundo Digo especialmente En los que se dicen Cristianos De profetas cristianos Ahora Aquí le pidió Algo a Isaia Literal Literal Que anduviera Descalzo y desnudo Y así lo anduvo Entonces Y esto no es una cosa Común Entonces decía yo Que pide cosas literales Y No comunes Vamos a Ezequiel Ezequiel También recibió Una Orden Literal De Yahweh El profeta Ezequiel Una orden Literal De Yahweh Y entonces era una cosa No común Ezequiel Ezequiel 4 Capítulo 4 Versos 12 Y 13 Nada más vamos a leer De eso Porque ya sobre Sobre las posturas Que tuvo que tomar Ezequiel Para un lado Y para otro lado Eso Ya lo analizamos En temas anteriores Dice Ezequiel Ezequiel 4 12 Verso 13 Si lo tienen amados Usted vaya revisando Amado televidente En su Tanaj En su Biblia En su Tanaj Y comerás pan de cebada Cocido debajo de la ceniza Y lo cocerás A vista de ellos Al fuego De excremento humano Y dijo Yahweh Así comerán Los hijos de Israel Su pan inmundo Entre las naciones A donde los arrojaré Yo Que tremendo ¿No? Ahora El profeta Aquí en el verso 14 Le dice Abacadó Yahweh Yo no he comido Cosa inmunda Y entonces Ya el Eterno Le da permiso De usar estiércol de bueyes Miren el 14 Y dije Ah Adón Yahweh Aquí que mi alma No es inmunda Ni nunca Desde mi juventud Hasta este tiempo Comí Cosa mortecina Ni despedazada Ni nunca En mi boca Entró carne inmunda El verso 15 El paso 15 Y me respondió Y aquí te permito Usar estiércol de bueyes En lugar de excremento humano Para cocer tu pan ¿Te das cuenta? Y los profetas de ahora Queriendo llegar a hotel Cinco estrellas Pidiendo ofrendas No son más que hijos de Satanás No saben realmente Lo que es ser profeta Ahora Con esto concluimos Sabemos que ser profeta No es fácil Yashua Hamashiach Dijo que mataban A los profetas Yerushalayim Tú matas a los profetas Que te son enviados Ahora Si se mata A los profetas Vamos a ver El porqué En la época En la época de Eliyahu De Elias No vamos a buscar la cita Eso ya lo vimos En otro tema El pueblo de Israel Estaba entre dos pensamientos Por eso dijo Eliyahu Si Bal Si Bal es Adón Es Señor Seguidlo Y si Yahweh Es Adón Seguidlo Y dice que el pueblo Cayó Que el pueblo No dijo nada Eso lo hemos ministrado También Y usted lo encuentra Amable televidente En los apuntes De la página de internet Y ahí en los apuntes De la página de internet En los apuntes De la página de internet Hago una interrogante Nosotros haremos lo mismo Si tú estás cumpliendo Bien la Torah Entonces quiere decir Que Yahweh es tu Adón Pero si no estás cumpliendo Bien la Torah Quiere decir que Satanás es tu Adón ¿Cabilarás Entre dos pensamientos? Si yo te dijera Hoy No estás cumpliendo Bien el Shabbat Probablemente Callarías Como en aquel tiempo El pueblo de Israel Cayó Es decir Guardó silencio Ahora El Eterno Levanta profetas Para que diga Al pueblo Sus verdades No para que los apapache Sino para que le diga Sus verdades Y en donde Vamos yendo Y desde antes Anteriormente A la restauración Donde íbamos yendo Donde fuimos Donde el Eterno Nos permitió ir Encontrábamos Que el profeta Solamente llegaba Para decir Cosas que gustaran A la gente Cosas que agradaran A la gente Pero nunca exhortaba Sobre el pecado El que se dice Profeta Totalmente Para consolar No Para apapachar Eso es lo único Que hacen Los actuales profetas No todos Ahora Si se dicen Las verdades A nadie le gusta A nadie le gusta Que le digan Sus verdades Solamente Solamente a uno A uno Que está restaurado A alguien Que ya está Restaurado En la Torah Si yo te llamo La atención A ti Amado Aj Hermano Ajot Hermana Te digo Esto está mal Esto no lo Debes hacer Tú no me lo Tomas a mal Porque ya Tienes El Ruajacodes Pero las personas Que no tienen El Ruajacodes Todo lo toman A mal Hemos ministrado Sobre lo que es Madurez espiritual Y como comprobar Que una persona Ya tiene Madurez espiritual Entonces Los profetas Son enviados Para decir Las verdades Al pueblo Pero decía yo Que a nadie Le gusta Que le digan Sus verdades A nadie Al menos De los no nacidos Entre comillas Ya explique El nacimiento real Y Una vez Que las personas Son confrontadas Con su pecado Por los profetas Entonces Toman acciones Hostiles Agresivas Pues Hasta la muerte Contra el profeta O contra los profetas A nadie le gusta Que le digan Sus verdades Por eso la gente Dice no No me hable Usted de Yahshua No me hable Usted de Shabbat Estoy bien así Déjeme en paz Entonces Tú en ese momento Por Ya haber creído En Yahshua Jamashia Eres profeta Aparte Son los dones De profecía Eso es otra cosa En el caso De Oshea Anuncia Como los demás Lo que iba A venir A la casa De Israel Ahora Para que anuncia Lo que va a venir A la casa De Israel Para que hicieran Teshuvah Y se arrepintieran Pero no lo hicieron Vamos a Al libro de Oshea Ahora si entramos De lleno Sabiendo ya Que el eterno Pide cosas no comunes A los profetas En el capítulo Uno Pérez Uno Y en el Pasuk Uno Dice Palabra de Yahweh Que vino A Oshea Hijo de Beri En días de Usías Jotam Acas Y Ezequías Reyes De Judá Y en días De Jeroboan Hijo De Joás Rey De Israel Te das Cuenta Fue Precisamente En el Pecado De Jeroboan Cuando Es levantado El profeta Oshea Por el Pecado De Jeroboan Yo voy A leer Para que quede Filmado Y grabado El capítulo Uno Del verso Dos Al once El principio De la palabra De Yahweh Por medio De Oshea Dijo Yahweh A Oshea Ve Tómate Una mujer Fornicaria E hijos De fornicación Porque la tierra Fornica Apartándose De Yahweh Fue Pues Y tomó A Gomer Y Jare Y Bilam La cual Concibió Y le dio A luz Un hijo Entonces Esto fue Literal No es Un cuento Fue Y tomó Una mujer Fornicaria Una Prostituta Para que se Entienda Y le dijo Yahweh Ponle por nombre Getreel Porque de aquí a poco Yo castigaré A la casa De Jehu Por causa De la sangre De Getreel Y haré Cesar El reino De la casa De Israel Entonces decíamos Que Oshea Fue llamado Para hablar De la casa De Israel Pasó Cinco Y en aquel día Quebraré Yo el arco De Israel En el valle De Getreel Concibió Ella otra vez Y dio a luz Una hija Y le dijo Elohim Ponle por nombre Lo Ruama Porque no me Compadeceré más De la casa De Israel Sino que los Quitaré del todo Más de la casa De Judá Y Judá Tendré Rahamín O Raham Y los salvaré Y los salvaré Por Yahweh Su Elohim Y no los Y no los salvaré Con arco Ni con espada Ni con batalla Ni con caballos Ni jinetes Después de haber Destetado Al Ruama Concibió Y dio a luz Un hijo Literal Tuvo un hijo Y dijo Y dijo Elohim Ponle por nombre Lo a mí Porque vosotros No sois mi pueblo Ni yo seré Vuestro Elohim Pasuk 10 Con todo esto Será el número De los Beneistra Como la arena Del mar Que no se puede Medir Ni contar Y en el lugar En donde les fue Dicho Vosotros no sois Mi pueblo Les será dicho Sois hijos Del Elohim Viviente Ahorita vamos A ministrar Con calma Todo ello El 11 Y se congregarán Los hijos De Judá Y de Israel Las dos casas Y nombrarán Un solo jefe Y subirán De la tierra Porque el día De Jezreel Será grande Ahora Vuelvo a repetir Esto que acabamos De leer En la Tanaj Es real Fue real Literal Muchos dicen Bueno Como que puede ser Una parábola No No Si tomó una mujer Adúltera Fornicaria Prostituta Ahora ¿Por qué le mandó Eso Yahweh Al profeta Osea Para que sintiera En su propia carne Osea Lo que Yahweh Sentía Y voy a volver A repetir esto Porque es muy importante Para que Osea sintiera En su propia carne Lo que estaba sintiendo Yahweh Por la fornicación De los hijos De Israel Buscando ídolos ¿No será ese Tu caso acá? A lo mejor Ya no tienes ídolos De plata De madera De bronce Pero tú eres Tu propio ídolo Crece en tu propia Belleza Te pasas horas En el espejo Idolatras tu trabajo Tu dinero Piensa muy bien Usted también Amado televidente Piense muy bien Ahora La mejor manera Para la convicción De una persona Es vivir Las cosas En la propia carne Porque nadie Puede hablar De lo que no Ha experimentado Por eso Yahweh Dio esta Encomienda A Osea Que realmente A cualquiera De nosotros No nos gustaría Que Yahweh Nos dijera Ve Y búscate Una mujer Fornicaria A ninguno A ninguno De nosotros Los varones Nos gustaría Eso Pero A Osea Se lo pidió Vuelvo a repetir Les pide Cosas no comunes Ahora Así por lo tanto El capítulo 1 De Osea Era un anuncio Solo un anuncio De lo que sería El pueblo De Israel Nada más Un anuncio Realmente Por lo que nosotros Podemos entender Estudiando el libro De Osea Osea Si amó A su mujer Y lo vamos A demostrar Con la misma Tanakh Con la misma Biblia Con la misma Tanakh Osea Si amó A su esposa Como Yahweh Sigue amando A Israel A pesar De sus múltiples Fornicaciones Y de sus Adulterios Tanto de la Casa de Judá Como de la Casa de Israel Principalmente En el capítulo Dos Del libro De Osea La esposa Comienza A tener Amantes La esposa Comienza A tener Amantes Y Yo voy a leer Del capítulo El capítulo Dos Del verso Uno al nueve Decida Vuestros hermanos A mi Y a vuestra Hermana Rujama Contended Con vuestra Madre Se da cuenta Que contendieran Contra la fornicaria Contra la adulta Contender Porque ella No es mi mujer Ni yo Su marido Aparte Pues sus fornicaciones Aparte Pues sus fornicaciones De su rostro Y sus adulterios Entre sus pechos Ya estaba adulterando Esta mujer No sea que yo La despoje Y desnude La ponga Como el día En que nació Como nace Uno Desnudo La haga Como un desierto La deje Como tierra seca Y la mate De sed Sin Torah Sin Torah Porque el agua Es la Torah La Torah Es agua de vida Ni tendré Misericordia Orragen Orrajamín Misericordias De sus hijos Porque son hijos De prostitución De poniendo Mucho cuidado Porque los hijos De fornicación Traen maldiciones Y por eso Nosotros tenemos Que ministrar Rompimiento de maldiciones Hasta la cuarta generación Dice el 5 Porque su madre Se prostituyó La que los dio a luz Se deshonró Porque dijo Iré tras mis amantes Ya estaba casada Con Oshea Y se fue Tras sus amantes Que me dan Mi pan Y mi agua Mi lana Mi lino Mi aceite Y mi bebida Por tanto Aquí yo rodearé De espinos Su camino La lección es esta Si usted ya conoció A Yashua Como Mashiach Y usted sigue la Torah Pero usted se desvía Yéndose en pros De sus amantes El Eterno Le va a poner cantidad De estorbos En su camino Espinos En su camino Para que no encuentre Usted la salida No busquemos eso Acá Dice por el 6 Por tanto Aquí yo rodearé De espinos Su camino Y la acercaré Con seto Y no hallará Sus caminos ¿Se da cuenta? 7 Seguirá Sus amantes Y no los alcanzará Los buscará Y no los hallará Entonces dirá Iré y me volveré A mi primer marido Osea En este caso Yahweh Porque es el primer marido Anteriormente era fornicaria No tenía marido Osea la tomó como mujer Porque mejor me iba Antes que ahora A usted Y todos aquí Y a mí Nos va a ir mejor Siempre Con Yahshua Jamás Nos irá bien Con los amantes Ni físicos En adulterio Ni amantes De idolatría Sea dinero Sea esto Sea el otro Dice el 8 Y ella no reconoció Que yo le daba El trigo El lino Y el aceite Y que le multipliqué La plata Y el oro Que ofrecían Aval Tremendo Es decir Que el eterno A veces bendice Con dinero Y en lugar De que los Beneis Trae Lo inviertan En la obra Para que la Torah Sea conocida A nivel mundial Inchan sus bolsas O hinchan Sus cuentas De dinero Las inflan De dinero Sus cuentas bancarias Por tanto Dice el 9 Yo volveré Y tomaré Mi trigo A su tiempo Y mi vino A su sazón Y quitaré Mi lana Y mi lino Que había dado Para cubrir Su desnudez Hasta ahí Voy a dejar ahorita Ahora El 9 El Pazuc 9 Dice Por tanto Yo volveré Y tomaré Mi trigo A su tiempo Y mi vino A su sazón Y quitaré Mi lana Y mi lino Que había dado Para cubrir Su desnudez De que está hablando Aquí De la Torah La Torah Nos cubre De todo Porque Yahshua Es la Torah Viviente Él nos cubre De todo No le va a hacer Falta Aquí a nadie Le va a hacer Falta El techo El pan El agua El sustento Nada Pero Yahweh Ciertamente Ha prometido Cosas A través del profeta Osea Y En estos últimos tiempos Lo estamos viviendo La casa De Israel Torció Las cosas Que mandaba El Eterno Como ahora La mayoría Lo hace En aquel tiempo La casa De Israel Torció La Torah Pero actualmente Muchos que se dicen Mesiánicos Están torciendo La Torah El Shabbat Es eterno Las fiestas Son eternas Los pactos Son eternos Incluyendo la circuncisión Física Desde luego Primero la del corazón Si no Como se va a circuncidar Físicamente Si no Tienen Ruajacodes Entonces Así como Jeroboán Celebró La fiesta De Sukkot En el mes Octavo Y no en el mes Séptimo Así actualmente Muchos Tuercen las cosas Y le quitan A la Torah A su antojo Y le ponen A su antojo Recordemos Que Jeroboán Dijo Voy a celebrar La fiesta De Sukkot En el mes Octavo Pero es en Tirri El mes Séptimo Y Jeroboán Dijo Será fiesta Para Yahweh No Yahweh no acepta Ese tipo de fiestas Hechas por hombres Yahweh acepta Que nosotros Celebremos Sukkot Cuando él Dice en la Torah En Bajikra En Bajikra 23 No como lo hizo Jeroboán Que todos acá Y empezando por mí Todos acá Usted amado Televidente No tuerza la Torah Puede usted Estudiar Estudiar los códigos Bíblicos Y verá usted Que el mandamiento Más pequeño O el que Se cree más pequeño De los mandamientos Es el que la gente Viola El que la gente No quiere cumplir Porque piensa Que es pequeño Pero todos los mandamientos Son importantes Todos sabemos Entonces Volviendo a Jeroboán Que la fiesta Era el séptimo mes Y Jeroboán La celebró En el octavo Por lo tanto Hay que hacer las cosas Como el eterno quiere Ahora En el capítulo 2 Y verso 11 Dice Haré cesar Todo su gozo Sus fiestas Sus lunas nuevas Rosjodesh Y sus días de reposo Shabbat y Shabbatón Y todas sus festividades Todas sus festividades Entonces La casa de Israel Pecó Y eso usted lo encuentra En el disco audible De la Torah Y entonces El eterno le quitó A la casa de Israel El Shabbat Le quitó Le quitó el gozo Le quitó las fiestas Le quitó todo Pero ahora Nos lo ha devuelto Bendito es su nombre En el verso 16 Del mismo capítulo 2 Dice En aquel tiempo Dice Yahweh Me llamarás Ishi Marido Esposo Y nunca más Me llamarás Bali Solamente Señor Sino Marido Dice el 17 Porque quitaré de su boca Los nombres de los vales Y nunca más Se mencionarán Sus nombres Entonces Su nombre es Yahweh Yahshua Nunca más Mencionaremos Sus nombres Hay de aquel Que conociendo La verdad Se hizo para atrás Y ahora está mencionando El nombre de los vales De eso hay Información Y me llegan Muchos correos Electrónicos Donde desgraciadamente Se van dando cuenta Que la gente Está apostatando Nadie puede apostatar Si no primero Conoce la verdad Se apostata De la verdad No de la mentira Así que El Pasú O los Pasúquim 16 y 17 Los versículos 16 y 17 Son Restauración Y esto Es Lo que nos está Pasando a nosotros Esto es Para nuestros Tiempos O Shea 2 16 y 17 Lo estás viviendo Tú mi amado hermano Mi amada hermana Usted Y yo Ahora Ahora En estos últimos tiempos El verso 18 Es una profecía Para la era mesiánica Dice el 18 En aquel tiempo haré Para ti pacto Con las bestias del campo Con las aves del cielo Y con las serpientes De la tierra Y quitará de la tierra Arco y espada Y guerra Y te haré dormir Segura Ya no va a haber guerra Está hablando del milenio Ya no van a hacer daño A las serpientes Una osa Va a estar junto a una vaca No le va a hacer nada El león va a comer paja Como buey Así que El verso 18 Es el milenio No es restauración Ya están las cosas Restauradas Ya es el milenio Pero La La Preparación Para el milenio Es la restauración Está hablando Oshea Que significa Elohim Es salvación Si alguien No se restaura A nivel mundial Quiere decir Que no es de los escogidos De Yahweh Porque es un rebelde Y segundo Si no se restaura No puede pasar Al verso 18 Porque no va a pasar Al milenio Se va a ir al mismo infierno Entonces decía yo Que ya es la restauración Del reino Y sobre eso Usted encuentra Un audio En esta misma página De internet Que así se titula La restauración Del reino Los hombres Volverán a vivir Muchos años Un niño será De 100 años Alabado Es Yahshua Hamashiah En aquel tiempo Dice Haré Para ti Pacto con las bestias Del campo Ahora El hombre No tenía temor A los animales Adán No temía A que un animal Lo atacara Sino que los animales Se sujetaban A Adán Pero hemos explicado Que Esa autoridad Se perdió Por el pecado Pero va a volver Esa autoridad Cuando Yahshua Este reinando Desde Yahshua En el milenio Y eso está próximo Ya Voy a leer El verso 19 Al 23 Sígame por favor Con sus ojitos Y te desposaré Conmigo Está hablando A Israel No a la iglesia Cristiana Para siempre Te desposaré Conmigo En justicia Juicio Benignidad Y Rahamim Y te desposaré Conmigo En fidelidad Y conocerás A Yahweh En aquel tiempo Responderé Dice Yahweh Yo responderé A los cielos Y ellos responderán A la tierra Y la tierra Responderá Al trigo Al vino Y al aceite Y ellos responderán A Gestrel Y la sembraré Para mí En la tierra Y tendré Rahamim De Lorujam Perdón De Lorujam Y le diré A mí Tú eres Pueblo mío Y él Y él dirá El ojín mío Eso es lo que está pasando Ahora Se da cuenta En un profeta Puede ver un versículo Para la restauración Un versículo Siguiente Para el milenio Y después vuelve A la restauración Entonces El verso 23 Es muy importante Porque Donde se nos dijo Que no éramos pueblo Nosotros ahora Por su pura Rahamim Sus misericordias Decimos que Él es nuestro el ojín Pero porque Él nos amó primero Y porque Él nos llamó primero Recuerde Oshea quiere decir El ojín Salva Entonces Del verso 19 Al 23 De este capítulo 2 Está hablando A la casa de Israel Pero también A la casa de Yehuda Pero principalmente A la casa de Israel Por eso nosotros Hemos reconocido Que Yahweh Yahshua Es Adón Señor Y por lo tanto Él Manda Él manda Vamos a Bereshit 35 A Bereshit Génesis Pero lo correcto Es Bereshit Desde el principio 35 Verso 11 Esta es una promesa Que había hecho A Abraham A Isaac Y ahora la está haciendo A Jacob Bereshit 35 11 Dice También le dijo El ojín Yo soy el el ojín Omnipotente Crece y multiplícate Una nación y conjunto De naciones Procederán de ti Y reyes Saldrán de tus lomos Le está hablando A Jacob La promesa Es para Israel Para Jacob Pero su nombre es Israel El nombre Yosef Que es un hijo De los Es uno de los hijos Perdón De Jacob Yosef quiere decir Añadirá Añadirá Y Efraín Quiere decir Mucho fruto Mucho fruto Yosef quiere decir Añadirá Y Efraín Quiere decir Mucho fruto Volvamos entonces Por favor Al libro de Osea Oseas Osea es lo correcto Así que sería Una multitud de gente Multitud de naciones Entre los cuales Estamos todos aquí Usted y yo Vamos al capítulo 3 De Osea Y aquí vamos a entrar Algo ya más profundo En el libro de Osea En el capítulo 3 Verso 1 Me dijo otra vez Yahweh O sea Yahweh hablando Al profeta Osea Ve Ama a una mujer Amada de su compañero Aunque adultera Como el amor de Yahweh Para con los hijos De Israel ¿Se da cuenta? Los cuales miran A dioses ajenos Y aman tortas de pasas Muchos creen Que este pasos Se refiere que Que Osea Se buscara otra mujer No Está hablando De la misma mujer De Gomer Pongan atención Y vean todos aquí Por favor El verso 1 Paso 1 Me dijo otra vez Yahweh Ve Ama a una mujer Amada de su compañero ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque Osea Amaba a su esposa A pesar de sus fornicaciones Y de sus adulterios No está diciendo Que fuera a buscarse Otra mujer Porque no sabría Entonces si amaba A su compañero O no Dice Me dijo otra vez Yahweh Ve ama A una mujer amada De su compañero Aunque adultera Como el amor De Yahweh Para con los hijos De Israel Los cuales miran A dioses ajenos Y aman tortas De pasas Ahora Yahweh le dijo Ve y toma A esta mujer Pero no es otra mujer Vuelvo a aclarar Es la misma mujer Es Gomer Yo voy a leer El verso 2 Sigan por favor Muy atentos Bien atentos Hoy al verso 5 Del verso 2 La compré Entonces Redimir Lo que hizo Yahshua La compré Entonces para mi Por 15 ciclos De plata Y un homer Y medio de cebada Y le dije Tu serás Mía Durante muchos días No fornicarás Ni tomarás Otro varón Lo mismo haré Yo contigo Porque muchos días Estarán los hijos De Israel Sin rey Sin príncipe Sin sacrificio Sin estatua Sin efodi Sin terafines Verso 5 Es muy importante El verso 5 Después volverán Los hijos de Israel Y buscarán A Yahweh Su Elohim Y a David Su rey Y temerán A Yahweh Y a su bondad En el fin De los días En el fin De los días La época De la restauración Esta época Importantísima En el calendario Por así decirlo Romano Estamos el 30 de abril Del 2010 Restauración Restauración Ahora Lo que acabamos De leer Amados Es una profecía Para la casa De Israel Porque Se haría Esclava Y así como Homer Se volvió Esclava ¿Qué es lo que Pasaba en aquel Tiempo? Miren Se iba Una prostituta Y adulteraba Y andaba aquí Y andaba allá Hasta que de repente La agarraba Un malvado Y la hacía esclava Y después Las ponían En exposición Para venderlas Eso es lo que Le pasó A esta mujer Ella adulteró Fornicó Hasta que se cansó Por así decirlo Ha De haber llegado Es seguro Pues Que llegó A las manos De un Sanguinario Y después de Disfrutar Entre comillas El pecado De fornicar Con ella La pone A venta Llena de demonios Él y ella Pero Ella fue comprada Por Oshea ¿Se entiende? ¿Se entiende? Bueno Ahora Yashua Nos compró A precio De sangre Así como Oshea Llegó Y por mandato De Yahweh Le dijo Ve y busca Esa mujer Busca Y cómprala Porque ella fue esclava Entonces llega Oshea Y ve que está Esa mujer Dice Yo la compro Esa mujer ¿Quién iba a querer Esa mujer? Nadie Nadie Olía a pecado Apestaba a pecado Perdóneme la expresión Fornicaria Adúltera Más no poder Pero Oshea La amaba Como Yahweh Ama a Israel A los Bene Israel Lo encuentra usted En el Paso 2 Capítulo 3 2 Así que Oshea Dice Bueno Compro esa mujer Pero le dice Tú no vas a fornicar ya Entonces Si tú ya conociste A Yahshua Como Mashiach Tú no tienes Por qué decir mentiras Tú no tienes Por qué robar Tú no tienes Por qué mentir Tienes que guardarte En Kedusha En Santidad Si no es tú Antes estás volviendo A fornicar Y aunque Yahshua Ya pagó el precio Alguien aquí Se puede ir al mismo infierno No esperemos eso Usted no esperó eso Yo no espero eso Yo espero Todos esperamos aquí Irnos al Manjuj Y al Reino de los Cielos Aleluya Es muy importante Que si una persona Ya fue comprada Por precio de sangre No por 15 ciclos De plata Y un homero Y medio de cebada Sino por la sangre Bendita de Mashiach Yashua Es decir Que la mujer Gomer Representa La casa de Israel Y sus hijos Lo mismo Ahora El profeta Vemos acá Que sigue amando A la mujer Porque si no Le hubiera dicho A Yahweh No quiero ir otra vez Con esa mujer Por así decirlo Me tiene hasta acá Adultera Cada momento Tiene muchos amantes No quiero Pero él la amaba Oshea Elohim Es salvación Así que su esposa Fue Tras sus amantes Hago un resumen Y acaba siendo esclava Así las compraban antes Y esa es la consecuencia Del pecado Es decir Las vendían Llega el profeta Y la compra Bueno Pero la cuestión es esta La profundidad es esta Que una persona Puede ser comprado Por la sangre bendita De Yahshua Yashua Yashua Vaya adultera Y fornica Y entonces Ha-Satán Satanás Lo hace esclavo Y si no clama Al Eterno Se quedará En las garras De Yahshua Satanás Y se perderá Por la eternidad En el infierno La mujer Vuelvo a repetir El reflejo De Israel Pero ya No sería Más Una prostituta Este bello grupo Este bello grupo Este bello grupo Usted que nos ve O nos escucha A través de este video O audio Un servidor No tenemos Porque prostituirnos Yendo en pos De dioses Ajenos Celebrando Días Paganos Del diablo A eso se refiere La prostitución A celebrar Días Paganos Del diablo Que hay infinidad De días Paganos Para celebrar Eso es ir En pos De dioses Ajenos Aquí en México Se celebra Mucho El día De la madre No es más Que una diosa Diabólica Maya Maya Una diosa Romana Quiere usted Celebrar el día De las madres Iría usted En pos De sus propios Caminos En pos De dioses Ajenos Y entonces Esclava Otra vez O esclavo Otra vez Si tú ya Diciéndote Mesiánico Vas y le celebras A tu madre Hay que honrarla Todos los días En el capítulo Cinco Cuando dice David Su rey No se está Refiriendo Tanto a David Como rey Sino a Yashua Hamashiah A Yashua Hamashiah Entonces Es muy importante Que entendamos Que no se refiere Tanto al rey David Sino al descendiente De David Que en si Es el eterno No Recordemos Que no hay Genética Por así decirlo En Yashua Hamashiah Ahora ¿Cuál es la condición Para que Oshiah Reciba el aviso Y compre A esta mujer Que ya no va a hacer La mujer Lo que ella quiera Sino lo que Su marido Quiera Que ya no va a hacer Gomer Lo que a ella Se le antoje Sino que va a hacer Gomer Esta Ex prostituta Es Adúltera Es Fornicaria Ya no va a hacer Lo que ella Se le antoje Va a hacer Lo que su marido Le diga Y su nombre Del profeta Es Oshea Que quiere decir Elohim Salva Entonces Yo estoy seguro Que queda muy claro Que si Yashua ya nos compró A precio de sangre Tu amado Tu amada Usted y yo No tenemos Por que hacer Lo que nosotros Queramos No tenemos Por que hacer Lo que nosotros Pensemos Que está bien O transgredir Los mandamientos Tenemos que hacer Lo que el marido Quiera Por eso dice En el 2 16 En aquel tiempo Dice Yahweh Me llamarás Ishi Mi marido Y nunca más Me llamarás Bali O sea Como un señor Cualquiera No Me llamarás Mi Me llamarás Marido Porque nos vamos A casar con Yahshua En las bodas Del cordero Ahora Una pregunta Para este bello Todo este bello grupo Para usted Y esta pregunta También es para mi Estamos haciendo Lo que El eterno quiere O estamos haciendo Lo que nos parece bien Estamos haciendo Lo que Yahshua quiere O estamos haciendo Lo que nosotros Queremos Como lo estamos Estamos transgrediendo Los mandamientos Decimos que la circuncisión Ya no Decimos que el Shabbat Ya no Decimos que las fiestas Ya no Entonces estamos Transgrediendo la Torah Y nos estamos Prostituyendo El eterno No quiere eso Porque una persona Y no me equivoco Y lo digo con toda la autoridad Que el eterno Da a sus sierros Bendito es Yahshua Hamashiach Una persona Que hace Lo que se le antoja Es esclavo de Satanás Le puede suceder Lo que sucedió A Gomer Por el amor Que Yahweh Tiene a los hijos De Israel Le mandó a Osea Que fuera y comprara A esa mujer Que la rescatara Que la redimiera Que la comprara Eso es lo mismo Que hizo Yahshua Hamashiach Con los venen de Israel Ahora A pesar de la condición De esta mujer De como había sido Esta mujer El profeta Osea Mucho antes Para que entendiera Y la compró Yahshua Con su sangre Piensa Pero aun así Sin que antes Lo anuncia Los profetas Entonces dicen Ah Es el Mesías Si Ya lo comprobamos Aquí en la Torah Dijo Moisés O Moisés Dice Moisés Que vendría uno Y aquí los profetas Dicen esto y esto Entonces Yahshua es Mashiach Aunque lo llamen En un nombre Que no es el correcto Pero tienen que ir A la Torah Y a los profetas Bueno Entonces Si están viendo Que el es el Mesías Y que el es Señor Y que va a ser marido Porque no le obedecen Porque no le obedecen Si saben que es Señor Hay rebeldía Hay rebeldía Y usted puede ser Hijo de Israel Pero no hijo de Yahweh Y usted puede venir De descendencia De Abraham Y Zayacob Pero no Por eso Tiene usted garantizada La salvación Tiene usted que creer En Yahshua Hamashiach Y obedecer la Torah Toda Obedecer la Torah Volvamos por favor Amados Amadas En Yahshua Hamashiach Allá A Oshea Y vamos Al capítulo 4 Y en el verso 6 Después todos Lo van a estudiar Con calma Todo el capítulo De todo el libro De Oshea 4 6 Mi pueblo fue destruido Porque le faltó Conocimiento De la Torah Por cuanto desechaste El conocimiento De la Torah Yo te echaré De los Juanín De los sacerdotes Pero lo correcto Es Cohen Servidor Y porque olvidaste La Torah De tu Elohim También yo me olvidaré De tus hijos Y vamos a ver ahorita Como los hijos Pagan las consecuencias Del pecado Y gravemente Muy gravemente Dice el 8 Del pecado De mi pueblo Comen Y en su maldad Levantan su alma Verso 10 Comerán Pero no se saciarán Fornicarán Mas no se multiplicarán Por eso hay tanta esterilidad Mi pueblo A su ídolo De madera Pregunta Y el leño Y le responde Porque Espíritu de fornicaciones Lo hizo errar Y dejaron a su Elohim Para fornicar ¿Te das cuenta? ¿Se da usted cuenta? Entonces Él ya nos compró Ya sabemos Todo esto ¿Cómo volver atrás? ¿Cómo volver a Egipto? ¿Cómo volver a Roma? Entonces los hijos Van a pagar seriamente Las consecuencias del pecado En el capítulo 4 De Osea Está profetizando Que vendría Una maldición Por falta de conocimiento Porque no es otra cosa Es una maldición Por falta de conocimiento ¿Y qué es la falta de conocimiento? ¿Y qué es la falta de conocimiento? Es igual a Menosprecio de la Torá Es decir La Torá no me interesa La Torá ya fue abolida No me interesa guardar Torá Eso es para los judíos Nada más No La Torá no dice eso Usted puede consultar mucho Los audios, videos y apuntes En esta página de internet Para que tenga usted Un conocimiento más amplio Así que Está profetizando Osea Que vendría una maldición Ahora Una pregunta para ustedes acá Una pregunta para mí Para usted también Pero también para mí En primer lugar ¿Estamos leyendo la Torá Todos los días? Porque si no La estás menospreciando Si tú no abres Tutaná, tu Biblia Para que se entienda Tutaná Un solo día Estás menospreciando la Torá Y puede venir maldición Sobre tus hijos Aquí lo dice Ahora No nada más se trata De estar leyendo la Torá Estás practicando la Torá Porque el ojimno quiere Oidores Sino hacedores de la Torá Si no vienen maldiciones Vamos al capítulo 5 Voy a leer todo el capítulo 5 Más bien el verso 15 Nada más Andaré y volveré a mi lugar Hasta que reconozcan su pecado Y busquen mi rostro En su angustia me buscarán Andaré Y volveré a mi lugar Su lugar es el cielo Porque es necesario Que el cielo retenga A Yashua Hasta la restauración De todas las cosas Como en aquel tiempo Los Benetrael No querían nada Después vino Yashua HaMashiach Ahora sí En persona Perdónenme la expresión Ahora sí No quisieron nada Y estaba profetizado Que andaré Anduvo entre ellos Entre el pueblo Y volveré a mi lugar Hasta que reconozcan su pecado Cuando lo vean Dirán Él es el que traspasamos Es Galo de Apocalipsis 1 Si no recuerdo 1 7 Mal recuerdo Andaré y volveré a mi lugar Hasta que reconozcan su pecado Y busquen mi rostro En su angustia me buscarán La tribulación La tribulación Que ya está a las puertas La tribulación Entonces Que todos acá Usted y yo Lo busquemos ahora A Yashua Guardemos el Shabbat Guardemos las fiestas Entremos a todos los pactos No esperemos que La tribulación Esté en pleno Para buscar su rostro Pero muchos En la angustia Lo van a buscar En la angustia Y el eterno Se va a valer de todo Para que sus escogidos Vuelvan a casa Alabado Yashua 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 Entonces Es una tribulación Antes Y la gran tribulación Que viene Ahora El capítulo 6 De Oshia Venir y volvamos a Yahweh Porque el arrebató Y nos curará Y nos vendará Nos dará vida Después de dos días Y en el tercer día Nos resucitará Y viviremos Delante de Él Delante de Él Estos son los días finales Está hablando aquí Oshia De los días finales Nos hirió Por nuestras rebeliones Pero Él nos restaurará Y ya está la restauración Ya está la restauración Ahora una pregunta ¿Ya se restauró usted? Restáurese Guarden Shabbat Si usted varón Y mujercita Guarden el Shabbat Guarden las fiestas Está mi correo electrónico A su disposición En la página de internet Para cualquier duda Humildemente Lo que yo pueda servirles Pero una pregunta Para ustedes Acá amados ¿Ya te restauraste? Porque dice aquí Venid y volvamos a Yahweh Porque Él arrebató Y nos curará Y nos vendará Nos dará vida Después de dos días En el tercer día Nos resucitará Y viviremos Delante de Él Pero para eso Se necesita uno Restaurar Por todo lo que ya Hemos estudiado Y si la persona No está restaurada No reina con Yahshua Y se pierde en el infierno Ahora El capítulo 7 Vamos a leer Del capítulo 7 El verso 8 Efraín se ha mezclado Con los demás pueblos Efraín fue torta No volteada Eso también lo encuentra Usted en el disco En el audio La Torah Una torta No volteada O una tortilla Pues para que se entiende No volteada Se quema Eso es lo que le pasó A la casa de Israel Y eso es Lo que desgraciadamente Le está pasando A muchos Que son casa de Israel Pero no quieren entender Que hay que obedecer A Yahweh En todo No nada más En lo que usted crea No nada más En lo que usted crea Así que Efraín Se ha mezclado Con los demás pueblos Por eso Nosotros estamos Acá Entiendes Amado Entiendes Amado En Yahshua Jamashiah Barujasem Yahweh Ahora Capítulo 8 Pongan mucha atención Porque aquí viene Algo más profundo Pon a tu boca Trompeta Shofar Es lo que estamos Haciendo acá Es una orden Para el profeta Pero es una orden Para todos los restaurados En esos últimos días Toquemos Shofar Digamos que Yahshua Jamashiah Viene ya Pon a tu boca Shofar Como águila Viene contra la casa De Yahweh Porque traspasaron Mi pacto Ya está usted En todos los pactos Estás en todos los pactos O estás Traspasando los pactos Y se rebelaron Contra mi Torah Ni se te ocurra Ni a ti Ni a mi Y con todo respeto A usted tampoco Que ni se le ocurra A ninguno de nosotros Revelarnos Contra su Torah A mi clamará Israel El ojín mío Te hemos conocido Israel desechó El bien Enemigo Lo perseguirá Ya viene la tribulación Ellos establecieron Reyes Pero no escogidos Por mi Eso lo encuentra usted En Reyes En la primera y segunda Carta de los Reyes Todo el pecado De Jeroboán Ya lo hemos ministrado Constituyeron príncipes Mas yo no lo supe De su plata Sembraron viento Y torbellino Segarán No tendrán Mies Ni su espiga Harina Si la hiciere Extraños La comerán Devorado será Israel Pronto será Entre las naciones Como vasija Que no se estima Por eso tú estás acá Y por eso yo estoy acá También Y por eso usted está ahí En ese país El nueve Es importantísimo Pongan mucha atención ¿Cuántos hay acá? Porque ellos subieron A Siria Como Asno Montes Para así solo Efraín con salario Alquiló Amantes Aunque alquilen Entre las naciones Ahora las juntaré Y serán afligidos Un poco de tiempo Por la carga del rey Y de los príncipes Porque multiplicó Efraín altares Para pecar Tuvo altares Para pecar Te das cuenta Todos los ídolos Doce Le escribí Las grandezas De mi Torah Y fueron tenidas Por cosa extraña Entra el pacto De la circuncisión No Eso no es para mí Ciertamente A lo mejor No es para ti Porque no eres Beneistra No eres de los escogidos Eso estoy seguro Pero usted Que es de los escogidos Entra al pacto Guarda el Shabbat Es un pacto Así que Yahweh escribió Las grandezas De su Torah Pero les fueron tenidas Por cosa extraña No Eso no es para mí Entonces quiere decir Que es extraño Guardar el Shabbat No Eso no es para mí Es que es extraño Para la persona Guarda las fiestas No Eso no es para mí No Es el domingo Es las fiestas Paganas Del diablo La navidad Y todo aquello Porque esto Que es Kadosh Que es santo Pues para que se entienda Que es Kadosh Guardar el Shabbat Es extraño No lo entiende Una persona Hoy Un gentil En los sacrificios Trece de mis ofrendas Sacrificaron carne Y comieron No los quiso Yahweh Porque Se acordará De su iniquidad Y castigará Su pecado Ellos volverán a Egipto ¿Se da cuenta? Cuanta gente Está volviendo a Mistraín A Egipto Olvidó pues Israel a su hacedor Y edificó templos Y Judá Multiplicó ciudades Fortificadas Mas yo Mas yo meteré fuego En sus ciudades El cual consumirá Sus palacios Por eso fue destruido El templo Está hablando aquí De las dos casas Ahora Fíjense muy bien El nueve Está diciendo Claramente Que se volvió La casa de Israel Como un asno Como un burro Aquí lo dice Vamos al libro De Isaías Isaías Capítulo uno Y verso tres Yahweh habla fuerte Si la casa de Israel Que no entiende Que el día de adoración Es el Shabbat Que no entiende Que hay que celebrar Las fiestas Que no entiende Que hay que guardar Completita la Torah Que no entiende Los varones Que hay que entrar Al pacto de Abraham Voy a hablar fuerte Porque lo dice Yahweh Es un burro Es un asno Dice el capítulo uno Verso tres ¿Quién lo tiene? El buey conoce a su dueño Y el asno El pesebre de su señor Israel no entiende Mi pueblo no tiene conocimiento Ahora vamos a otra vez Al libro de Oshea Ciertamente las personas Que dicen No No es un hombre Yahshua No No es el Shabbat No La circuncisión No No Eso no Perdóneme Pero aquí lo dice El eterno Es un asno Es un asno Es un burro Ahora ¿Qué es un asno? Un asno Es un animal Inmundo No Kosher Yahweh dice Efraín Es Mi primogénito ¿Está en la Tanakh? ¿Cuánto se llega? Dice Yahweh Efraín Es Mi primogénito Entonces En la Torah Dice que Todo primogénito Había que rescatarlo Eso está en la Torah Ya estudiamos Los cinco libros De Moshe Entonces Cuando nosotros Estudiamos Sobre el primogénito Del asno Se tenía que Se tenía que redimir Con un cordero Y si no había cordero Se tenía que matar El asno Ahí va lo fuerte Pero es la verdad Está en la Torah Si alguien quiere Pelearse con el Eterno Lo puede hacer Va a salir perdiendo La casa de Israel Que no comprenda Que se tiene que restaurar Es un asno Uno Dos El asno Es un animal Inmundo Tres En la Torah Dice que Hay que redimir A todo primogénito Cuatro Yahweh dice Que Efraín Es su primogénito Entonces Había que redimirlo Aunque fuera Un asno Se entiende ¿Cuánto hay acá? Vamos a Éxodo Por favor Trece Trece Éxodo Trece Trece Todo primogénito Se tenía Que redimir Es decir Que rescatarlo Más bien Pero en el caso Del asno Del burro Como es un animal Inmundo Entonces tenía que ser Un cordero ¿Quién tiene Éxodo Trece Trece Más Todo primogénito De asno Redimirás Con un Cordero Ahora te das cuenta Porque murió Yahshua Jamashiyah Por ti Por mí Que era yo Un asno Que no quería yo Entender que la Torah Debería yo Seguirla Más todo primogénito De asno Redimirás Con un cordero Y si no lo Redimieres Quebrarás Sus servis También Redimirás Al primogénito De tus hijos En pocas Palabras Pongan mucha Atención Por favor ¿Cuántos están atentos Hoy acá? El que no se restaure En todo No le quites a la Torah Por favor Yo te digo por favor El Eterno te lo demanda El que no se restaure En todo Es un asno Y como no acepta El sacrificio De Yahshua Jamashiyah Va A morir Por la eternidad ¿Entendió este bello grupo? No se oye ¿Entendió este bello grupo? ¿Entendió este bello grupo? Sí Ahora Efraín es la casa de Israel Había que rescatarlo Con la muerte de Yahshua Por ser un asno El cordero Es Yahshua El cordero de Elohim El cordero Perfecto El cordero Sin mancha Ahora Tienes que darte cuenta Usted y yo Nos tenemos que dar cuenta De lo grandioso Del sacrificio De Yahshua Jamashiyah Del sacrificio Que hizo en el madero En el Golgota Para rescatar Al asno Si no entiendes Si no logras comprender Usted que me escucha Todos acá Si no logramos comprender El sacrificio Que hizo Yahshua Jamashiyah Al ser desangrado Al ser abofeteado Al ser escupido Al vendarle los ojos Y pegarle Y decir ¿Quién te pegó? Para rescatar al asno Si usted no logra comprender No se le conmueven Sus entrañas por ello Usted se va a perder En el infierno Por la eternidad Usted se puede conmover Y tú te puedes conmover Viendo una película De Hollywood Si quieres Pero si tú no entiendes Que el sacrificio Fue para que Obedecieras la Torah Oseah compró A la prostituta Y le dijo No vas a fornicar más Pero Yahshua Jamashiyah Es más que Oseah Y él compró La prostituta de Israel Compró al asno Lo redimió Y nos dice Tú ya no vuelves A fornicar Tú ya no vuelves A ir tras tus dioses Ajenos Pero si no podemos Entender El sacrificio Que hizo Yahshua Jamashiyah Estaríamos perdidos Tenemos que comprender La grandeza De lo que hizo Yahshua Y negarlo Es más que una estupidez Por querer ser O parecer Un judío Ortodoxo Si tú no logras Comprender Los golpes Y los insultos Si tú no logras Comprender La corona De espinas Lo siento por ti Si tú no tienes O no entiendes Que hay que cumplir Bien la Torah Y cumplir Todos los pactos Lo siento por ti Te es cosa extraña Te equivocaste De congregación Esta congregación No es para ti Búscate una cristiana Búscate una cristiana Porque esta es una Congresión Mesiánica Y ministramos La Torah Completita Y no le quitamos Ni le agregamos A los mitbots Tú Tú Amado Amada Usted Y yo Éramos Asnos Aquí lo dice Enoshea Asnos Burros Animales Inmundos Y si no lo Logramos Comprender Si tú no entiendes Y sigues Pecando Lo siento Por ti Porque sigues Siendo Peor Que Gomer Peor Que la esposa De Osea Una muestra De que la Torah No ha pasado Pongan mucha atención Pongan mucha atención Una muestra De que la Torah No ha pasado Es que Él tenía Que redimir Al Asno A Efraín La casa De Israel Como alguien Entonces Se atreve A decir Que la Torah Ya no Si Yahshua Es la Torah Viviente Si la Torah Fuera Hubiera sido Abolida Ninguno De nosotros Sería salvo Ninguno Ninguno Si la Torah Ya no fuera Entonces nadie Sería salvo Porque Yahshua Es la Torah Viviente Y él murió Por nosotros La visión De Kefa Sobre los animales Es eso Israel Entre ellos Los burros Los animales Y eso ya lo hemos Administrado En la mala Interpretación De la Torah Abraham Dijo Yahweh Yahweh Proverá Cordero Y de eso Vamos a Administrar Y me lo sé En Yahweh Si el eterno Yahweh El bendito Nombre Yahweh Lo permite En la próxima Administración Le deseo Lo mejor Y que usted Se restaure Shalom Obrajot El bendito El bendito El bendito El bendito Gracias.